Hola, este es un mensaje para todos los que están viendo Magazine Mujer con Cristina Acevedo. Les quiero mandar un beso muy grande, invitarlos. El 14 de febrero, sí, Día de los Enamorados, porque ¿cuál es tu verdadero amor en esta vida? Vos misma, vos mismo. Esto es lo que estoy inventando ahora para que la gente venga al teatro. Bueno, entonces te tenés que invitar a reír, a divertir, a pasarla bien con esta propuesta cosa de Minas 2, tengo cosas para hacer, queda mal que lo diga yo, pero un show desopilante donde te reís, donde nos reímos de este acelere en el que estamos viviendo, donde hablamos de la culpa, de esas emociones incómodas que atravesamos todos los días, de la relación con nuestras madres, nuestras hijas y mucho más. Así que no se lo pueden perder, repito, 14 de febrero en el Teatro Radio City hay una cita con vos misma y conmigo. a ver este show que no te lo podés perder. Las espero, los espero y les aseguro la vamos a pasar muy, pero muy, pero muy, pero muy bien.